¿Sabés lo que es un coro present line? Eso no existía antes. Parece de... a ver... ¿Cómo se llamaban aquellos personajes? Los supersónicos. Los supersónicos, sí. Sí, sí, sí. Pero es posible. Te voy a contar desde dónde se unen algunas de nuestras coreutas para ensayar. Así te animas a hacer una más de nosotras. Soy Laura Montenegro y canto desde Lima, Perú. Soy Amparo y canto desde Pembroke Pines, la Florida, en Estados Unidos. Soy María Nilda, canto desde Uruguay. Hola, soy Ángela Tapia y canto desde Guayaquil, Ecuador. ¿Qué estás esperando, mujer del mundo? Ubuntu Coral es tu lugar para cantar.